Entre el mar y la tierra hay un mundo de diferencia, o sea, la tierra por lo menos uno va con los pies firmes, aquí en el agua puede pasar cualquier cosa. Estoy un poco ansiosa, pero también nerviosa, porque es mi primera vez surfeando. Estoy muy pesito, lo único que espero es tener una experiencia maravillosa y ojalá poder llegar a surfear. Desean un suerte. Yo sé que su trabajo es netamente en la tierra, en el rally, estar ahí con la adrenalina, velocidad, pero esto es distinto. Estamos en un lugar que es netamente agua y quiero que ustedes lo pasen bien y sea una clase muy dinámica y entretenida y así tengan una buena experiencia acá en Pichilemu, la capital del surf, y aquí con nosotros en Huaytara, Escuela del Surf. ¡Sale arriba! ¡Sale arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Aguanta ahí, aguanta! ¡Uh! ¡Van! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Uh! Una vez logré pararme. El mar no es lo mío. Las olas me ganaron. Que Dios me perdone, pero me quedo con los autos. Me gusta la velocidad, no hay nada que hacer y los pies siempre puestos en la tierra.